Música Venimos a un ritmo bastante agitado de trabajo ¿Por qué? Porque cerramos los talleres de cultura de este ciclo que fue realmente brillante, exitoso en todos los sentidos fundamentalmente porque cumplimos con los objetivos que teníamos de integración, de contención social y de descentralización de la Casa de la Cultura como ya fuimos contándole a la gente logramos que la Casa de la Cultura esté en todos lados realmente está en todos lados vamos a centralizar el día viernes, sábado y domingo este viernes y este fin de semana aquí en Casa de la Cultura el cierre de los talleres que se fueron dictando las muestras van a arrancar a las 3 de la tarde todos los que participaron y los que están interesados en ver los trabajos que hicieron los chicos, los alumnos y los profesores desde las 3 de la tarde, viernes, sábado y domingo muestra de artes plásticas, de cerámica, de vitrofusión y a partir de las 20 horas, los 3 días va a haber espectáculos musicales de folclore, de música en general de los profes de guitarra, de la Orquesta Escuela Municipal en fin, los que quieran ver un poquito toda la actividad de la Casa de la Cultura en este ciclo lectivo, viernes, sábado y domingo desde las 3 de la tarde pueden estar recorriendo va a estar la casa abierta, como estuvo siempre pero bueno, esta vez abierta a todo el público y quiera ver, ya te digo, los trabajos que han hecho y las muestras de música que vamos a presentar Se dictaron 58 talleres en total entre Casa de la Cultura y los organismos descentralizados de la Casa más de 30 profesores participaron de las clases aparte de la Orquesta Escuela Municipal que tiene 7 profesores, que tiene 180 alumnos y bueno, abrimos la inscripción ya el año que viene, les adelanto la Orquesta Escuela Municipal supera a los 200 alumnos participaron de los talleres que se dictaron este año más de 350 alumnos en forma regular y en forma irregular, digamos, alumnos que vinieron o vienen con no mucha continuidad llegamos en algún momento a los 600 alumnos casi todos van a presentar sus trabajos ya te digo, de dibujo, de artes plásticas y de cerámica de vitrofusión, de telar mapuche en fin, creo que va a haber una muestra bastante importante de lo que fue este año exitoso para la cultura de Villa Langostura y en fin, creo que va a haber una muestra van a estar los grupos de folclore que normalmente no trabajan en cultura sino que trabajan en el centro de convenciones van a estar presentando también los grupos de danza van a estar presentándose la Orquesta Escuela como te decía, en distintas facetas digamos, los violines, los vientos, la percusión en fin, van a mostrar un poquito el trabajo de cada profesor con cada grupo de chicos de la Orquesta Escuela Municipal el domingo están invitados todos fundamentalmente los alumnos y sus familias, sus amigos desde las 18 y 30 horas va a haber entrega de certificados de asistencia para los 400 alumnos que estamos preparando ahí con Quito Martínez los certificados va a haber un brindis que vamos a hacer vamos a tratar de compartir con toda la gente que esté presente esto reitero, va a ser el domingo, este domingo a partir de las 6 y media de la tarde Municipalidad de Villa La Angostura